La 7 con 51 minutos. La 8 con 51 minutos. Estamos amaneciendo el día de mañana con 11 y nuevamente el día de hoy. Se espera precipitación durante la tarde-noche para que lo tomen muchísimo en cuenta. Las mínimas entre los 11 y los 12 grados. Cuídense mucho, que tengan excelente día. Yo les espero mañana con más información del estado del tiempo.